El Valle de Catamayo Y de ello de nuestro país en Ecuador por dentro Con esto me despido Todo turista nacional o extranjero Que pretenda llegar vía aérea a la capital provincial de Loja Conoce el cantón Catamayo Ya que este cuenta con el único aeropuerto De la fronteriza provincia El clima subtropical y húmedo Que oscila entre 25 y 30 grados centígrados Durante todo el año Hacen de este sector el lugar ideal Para que muchas personas deseen radicarse en esta tierra Catamayo posee los valles más fértiles De inagotable abundancia agrícola Por esto y más Visitemos juntos esta hermosa tierra Con 33 mil habitantes Y 6 parruquias Es muy común que en este cantón Se celebren constantemente fiestas religiosas Que muestran tradiciones únicas de este sector Como los bazares En donde todos colaboran por un fin común Este bazar que lo estamos llevando hoy Lo hemos pensado En mejorar la fachada del templo Ya que por dentro es muy hermoso La geografía del sector Facilita la creación de pistas de enduro Por lo que cientos de pilotos de todo el país Se dan cita en este valle Durante varias veces en el año Para realizar válidas nacionales de motocross Catamayo es una tierra fértil Llena de verdes praderas Donde se cultiva cualquier tipo de productos agrícolas Muchos de los habitantes Se dedican solo a estas actividades Que son de gran importancia para el desarrollo del cantón En sus tierras se encuentra gran cantidad de arcilla Con la que se elaboran tejas y ladrillos Cocidos de varios tipos y de excelente calidad Se estima que 600 familias se dedican a esta actividad Esto ha heredado de padre a hijos Porque este ha sido el modus viviendo De la mayor parte de la población de Catamayo Esta actividad conjuntamente con la agricultura Son las que mantienen la economía de Catamayo Por lo que se están realizando las gestiones pertinentes Para mejorar los recursos hídricos Para trabajar en convenios Para lograr hacer la obra de infraestructura básica Agua alcantarillado Para deleitarnos de la gastronomía típica del sector Visitamos a Doña Orfelina Esta matrona ha dedicado 55 años de su vida A elaborar la famosa asesina Que debido a su preparación Ha recibido este nombre Me imagino que es por lo que la asesinamos En postas grandes Y la colgamos a que se seque Le pongo mi aliñito Y el rato que el cliente viene El adoro Sea en la plancha O sea en la paella Este plato típico se complementa Con la tradicional sopa de alberjas con guineo Que se elabora en casi todos los cantones De la provincia de Loja Continuando con nuestro recorrido gastronómico Visitamos el mercado mayorista En donde la venta de chifles de toda variedad Hacen de esta una hueca típica del sector Ya tenemos de papitas De guineo De platanito Y también ofrecemos lo que es el tostado Y la fritada Muchos lojanos Y muchas personas que vienen de otros lugares Vienen a visitar Y siempre vienen Y pasando por aquí Pegándose su chifle y su fritada A ver si se come Porque es exquisito En la parroquia La Vega Se puede conocer a un artista Que posee una cualidad única Para hacer música José Antonio Que tiene 83 años Desde muy corta edad Y de forma autodidacta Aprendió a tocar melodías Con hojas de naranja Yo quería aprender la flauta Pero como estaba pequeñito No me daban los dedos Para poner los huecos Que tiene la flauta Entonces la dejé por ahí Andaba cogiendo hojitas Por el camino Me iba a la huerta Para finalizar nuestro recorrido Visitamos el mirador natural Denominado Colina de la Cruz Este hermoso mirador Está ubicado al suroeste De la ciudad de Catamayo En la vía que conduce a Loja Y se puede llegar fácilmente En un recorrido En carro o a pie Que dura tan solo 5 minutos La completa infraestructura hotelera Y los centros turísticos recreacionales Que son muy visitados Generalmente los fines de semana Y feriados Demuestran que este valle Crece de forma acelerada No en vano Todos la conocen Como la ciudad Del eterno sol Con cámaras de Alejandro Fierro En Loja María del Rocío Coronel 24 horas